Buenos días, buenos días para todos. Hoy es... Buenos días para todos. Hoy es 14 de febrero, domingo. Hoy es 14 de febrero. Cayó bien este día de San Valentín, día del amor, también el día de la amistad. Bienvenidos nuevamente al programa que hacemos todos los fines de semana. Juicio a la noticia, caiga quien caiga. Nosotros no descansamos, trabajamos de lunes a domingo. De lunes a viernes estamos en el canal de YouTube, Factores de Poder. Y los sábados y los domingos estamos a través de Net Noticias, bajo la dirección de Arturo Enríquez, desde Colombia. Arturo Enríquez haciendo juicio a la noticia. Es un pequeño collage de las noticias que a nuestro juicio son las más importantes. Saludamos a todos los que se están conectando allí. Algunos vamos a ver muy pronto. Saludos a Arturo Enríquez, nuestro director. Está allí conectado a través de Instagram. Estamos transmitiendo a través de Instagram. Estamos haciendo el video para la gente de Net Noticias. Hoy es 14 de febrero, día de la amistad, día del amor para muchos, para los enamorados, día del amor. El amor nunca muere. El amor no pone condiciones. El amor es sencillamente difícil de definir según la filosofía. Pero el amor es una entrega sin condiciones, a veces hasta inexplicable, que está ligada a sentimientos irracionales. Es decir, a veces se ama sin racionalidad. Y pasa mucho cuando las mujeres aman a un hombre que las maltrata o un hombre ama a una mujer que lo que lo maltrata. Eso se da mucho en la vida. Pero no solamente pasa en las relaciones personales, también pasa en la política. ¿Cómo es posible que en Venezuela haya gente que siga votando por el Chamea? ¿Cómo es posible que 25 millones de venezolanos sean manejados por un grupo de gente que ha destruido el país? Pareciera que se perdió el amor por la patria, por la historia. Y que lleguen estos tipos a llenarnos de ideas contrarias a nuestro desarrollo y que además han destruido. Porque yo no tengo nada, por ejemplo, contra Cuba. Sí contra el Castro comunismo. Sí contra la injerencia rusa, china. Porque esos son países que practican dictadura. Ahí tienen a Putin reelecto otra vez y no quiere entregar el poder. Y el caso de China igual. Sin embargo, los que dirigen Venezuela no han tenido el amor a la patria. Es toda una mentira. El amor que ha habido en los sectores políticos venezolanos ha sido el amor por el dinero. Y es lamentable. No se quiere el país. No se puede querer el país cuando se ve gente pasando hambre, pasando necesidad, comiendo de la basura, los hospitales destruidos y la dictadura puras mentiras. A veces a mí no me gusta llamarlo dictadura porque ni siquiera lo podemos calificar de una dictadura. Es una cosa peor. Donde vemos que la guerrilla, que bandas de grupos irregulares son los que mandan, mafiosos repartidos por todo el país. Y entonces nosotros decimos no hay amor. Se perdió el amor por Venezuela. Lo perdimos todos. Todos porque yo también me incluyo. De una u otra manera también soy corresponsable de todo lo que sucede. A lo mejor, por supuesto, en mucha menor cantidad que los que están gobernando. Saludos a Celeste Cielo, a mi prima Federica en España, a la bella Federica. Hoy Federica debe tener muchos regalos. Mucho, mucho. A yo, Albert Miguel y a todos los que están conectados, la doctora Maritza Pérez Parra. Saludos. Bueno, señores, así que comenzamos este día del amor. Por supuesto, agradeciendo al Padre Celestial sus bendiciones. Yo soy un ser privilegiado, de verdad. Y le doy gracias infinitas a Dios y a nuestro Jesucristo por la familia que tengo, por el amor que recibo de mi familia, porque todavía puedo comer como se nota. Hoy no me he afeitado. El fin de semana me levanto tarde. Bueno, tarde relativamente. Debo levantarme a las cuatro. Hoy me levanté a las cinco. Y no me dio tiempo a afeitarme. Pero de verdad que yo soy un ser privilegiado. He tenido amor de mi familia, de mi esposa y, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Que nos sigue poniendo pruebas y pruebas. También, por supuesto, saludos cósmicos a todos los que están conectados. Y que la fuerza los acompaña. Hay que tener mucha fuerza. Y aquí me dice Joel, yo, Albert Miguel, me dice acabaron con todo. Pero no acabaron con los venezolanos. Saludos a mi prima Arelis. A Carlos Finol, Carlito. Tenía tiempo que no te veía en Sevilla, España. Hasta el coronavirus, Carlos. No acabaron con los venezolanos. Los venezolanos de verdad tenemos que orar mucho. Porque yo creo que aquí ya llegó la hora de que el Señor meta su mano. Y toque el corazón de los que pueden hacer algo. Y de los que de verdad están llamados a hacer algo. De lo contrario, nuestro país no está acá. Oye, Celeste Cielo, estás desde Canadá. Canadá. Oye, muy saludo. Y bastante frío en Canadá. Ayer me dijeron que estaba 17 bajo cero. Bueno, consellores, comenzamos el programa de hoy. Por supuesto, a través de NEC Noticias. A algunos no les gusta que uno salude. Pero bueno, de alguna manera también esto le interesa a los venezolanos. En nuestro país, las cosas no han cambiado mucho. Tenemos 22 años de un régimen. Que acaba con la paz. Las cifras del coronavirus no son reales. Pero también tenemos 22 años de una oposición que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y a veces se molestan conmigo, los white lovers, cuando yo lo digo. Porque en estos dos años no hemos avanzado. Hemos retrocedido. Y de verdad, si tenemos una dictadura de 22 años, también es porque tenemos una mala oposición durante 22 años que sigue haciendo lo mismo y haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Aquí Ricardo nos envía saludos desde Santiago. Saludos desde Santiago. Yoelina Arauco, también conectado a la gente de Chile. Por cierto, para Chile, para la gente de Chile, me temo, y este es un llamado a los chilenos, en Chile va a llegar el comunismo. Saludos, doctora. Doctora Maritza Parra, gran mujer. Mujer de Dios, además. En Chile va a llegar el comunismo. Me temo que sí. Los pueblos, parece, ayer conversaba yo con un amigo donde estoy y los pueblos no aprenden. Estaba con Ryan. Saludos a Daniel Silva. Hoy no te toca ir al hipódromo, Daniel. Los pueblos no aprenden. Y en Colombia también va a ganar Petro. Si los colombianos no se ponen las pilas, va a ganar Petro. Me dice aquí Celeste Cielo que en Canadá están a menos 11 grados con sensación térmica de menos 20 grados. ¡Wow! ¡Qué frío, pues! Bueno, señores, vamos con las noticias. Hoy no tenemos, a esta hora de la mañana, todavía no tenemos noticias impresas. Todavía. Ah, ya estás en el hipódromo. ¡Qué barbaridad, Daniel Silva! Ya está en el hipódromo. Estoy, mis amigos, los que me están viendo por YouTube, también estamos en paralelo a través de Instagram, arroba Ángel Monagas. Les pido que me sigan a través de mi Twitter y de Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Bueno, vamos con las noticias. Fíjense, el Universal, que ha perdido bastante la sindéresis, el Universal. No me gusta lo que está pasando con el Universal. Tenía una buena opinión de ellos, a pesar de que es un periódico que está en manos de la gente de Globovisión, del señor Gorín, uno de los hombres más buscados en los Estados Unidos. Para la gente del Universal, aparece que el señor Maduro, ellos le dicen presidente, presidente Maduro, le dice el Universal, anuncia que pronto iniciará la vacunación masiva contra el COVID-19 y van a trabajar con la vacuna rusa Sputnik V. Maduro habla mucho y hace poco. También aparece como noticia, creo que va a aparecer en todos los titulares de hoy, Donald Trump ha suelto en el juicio del Senado de los Estados Unidos. Ayer me hacía una referencia a un seguidor. Yo creo que nunca estuvo en peligro de ser enjuiciado, porque en Estados Unidos, el Parlamento, el Congreso, el Senado, es muy cuidadoso de sentar precedentes. Y ciertamente que hacerle un juicio político a un presidente como Donald Trump, que diga lo que diga, sigue siendo el líder más importante de los Estados Unidos. No su partido, pero él, individualmente, Donald Trump es más líder que cualquiera en los Estados Unidos. Por cierto, está viviendo en West Palm Beach, allí en el condado de la Florida. Era abrirle un juicio político, era aumentar la situación hacia ese señor Donald Trump, que es el líder de la mayoría en el país. Y me dice Ricardo, sí, doctor Morán, aquí en Chile las cosas no están muy bien, es probable que llegue el comunismo. Sí, es probable, muy probable. Por las injusticias sociales, las desigualdades sociales. Entonces, les decía que Donald Trump, pues, yo creo que los demócratas que no le meten al bruto, si le abrían juicio político a Donald Trump, corrían el riesgo de reiniciar algunas situaciones difíciles que se han vivido en los Estados Unidos. Son las notas, ah, bueno, dice acá también la señora Delcy Rodríguez, Las primeras dosis de Sputnik V darán prioridad personal de salud y población vulnerable. No, digan la verdad, los primeros que se van a vacunar son sus hijos, sus parientes, sus familiares. Esa es la verdad. Déjense de covas que aquellos y que... Bueno, para el diario El Nacional, para el diario El Nacional, hoy domingo 14 de febrero, Día del Amor, Donald Trump fue absuelto por el Senado. Yo también estoy celebrando, miren, estoy acá, miren, flores. Me gustan mucho las flores y regalarlas también. Un poema en italiano, ya se me olvidó todo el poema que decía, Capisco el amor esquiabo, porque cuando ama, siente y hasta ahí me loco. Bueno, seguimos El Nacional, El Día del Amor, habla de Donald Trump. También resalta como noticia El Nacional. El Nacional, Biden, tras absolución de Trump, la democracia es frágil. Este es un hombre, no es carismático. El presidente Biden no es un hombre carismático, pero es un hombre sumamente inteligente y ducho en la materia política. Tiene muchos años, es un político de carrera, de oficio. Y pónganle el ojo a este señor. Habla poco, pero hasta ahora pareciera que los hechos, sobre todo para la población venezolana que está esperando el TPS, es interesante. El gran reto que tiene el presidente Biden es materia económica, que muchos dicen que durante Donald Trump, yo no sé porque yo no vivo en los Estados Unidos, mejoró muchísimo la situación económica. Bueno, don Francisco reflexiona e invita a reflexionar desde la pantalla, desde la pantalla, dice aquí, desde la pantalla chica. Bueno, de la pantalla dice acá, no sé, el Nacional no saca los titulares completos. El recuento de votos en Ecuador comenzará la próxima semana y tardará 15 días. Fíjense, en Ecuador ganó el partido de Correa. Porque es que también comentaba yo ayer con un amigo que dice referencia a Ryan. No es lo mismo la izquierda de Ecuador y ni siquiera la de Bolivia. O sea, Evo, a pesar de la alta injerencia comunista, desde el punto de vista económico, según los bolivianos no hizo mala gestión, igual que Correa. Habría que preguntarle a los que están en Ecuador y en Bolivia, si eso es cierto o no. Son los titulares, pues. Bueno, aquí el Nacional también repite, Maduro dijo que pronto iniciará la vacunación masiva contra el COVID. Dos noticias hasta ahora resaltan, la de Donald Trump y la de la vacuna. Vamos a ver qué nos dice el caraboveño. Caraboveño, el caraboveño hoy nos señala. Vamos a ver, caraboveño, si nos abre allí. También los de lunes a viernes estamos por avilaradioonline.com. También estamos en el horario de Texas. También estamos allí conectados. Carabobo reporta siete nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. También aparece una petición de Leopoldo López que sigue en competencia con Guaidó por el liderazgo y evidentemente que Leopoldo está mucho mejor preparado que Guaidó y es más carismático, además, independientemente de que yo no lo veo bien de la azotea. Leopoldo López exigió a la Fiscalía Peruana justicia para el venezolano Orlando Abreu, video que ayer se viralizó al ver la forma en que mataron a ese venezolano. Evidentemente que algunos peruanos se molestan cuando uno dice estas cosas, pero yo creo que no ha habido buen trato hacia la colonia venezolana, ni en Perú, ni en Ecuador, fundamentalmente. Un poquito menos, bastante menos en Argentina y en Chile está comenzando también un sentimiento xenofóbico peligroso, igual que en Colombia. Y se pueden molestar conmigo, pero a los hechos me remito. Guaidó continúa su cruzada por elecciones libres y justas en sectores populares del país. Guaidó sigue equivocando. Eso no es lo que la gente quiere. O sea, si tú le dices a la gente elecciones, te va a decir, bueno, vamos a las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Y además la oposición sigue sin explicar cómo el 6D le dijeron a la gente que no y ahora le dicen sí. La gente quiere un liderazgo que los interprete, un liderazgo que hable de sus problemas, un liderazgo que asuma sus problemas. El gran problema de estos líderes, y tienen 22 años, es que ellos no padecen, no hay una situación de igualdad, esos líderes no padecen y no sufren lo que sufrimos los que andamos a pie. Es decir, los pendejos no lo sufren. Entonces, ¿cómo te va a representar una persona que no tiene problemas de gasolina, que no tiene problemas de agua, que no tiene problemas de electricidad, que no tiene problemas de inflación, que ya llegó también al dólar? Es difícil. Entonces, yo veo a la oposición, además, perdida. Si tú le... Hagan esta encuesta, pregúntenle a cualquier ciudadano, a la SARA, los nombres de los diputados del 2015. Mira, no llegan a 10, lo que la gente recuerda. Ahí está el detalle, como diría Cantín. Ese es el problema de la oposición en Venezuela. Dejó de representar los intereses legítimos de la gente. Y evidentemente que eso lo aprovecha la dictadura y lo aprovecha el régimen. Le saca provecho a eso, porque ellos sí están claros. Yo siempre he dicho que el gran problema para nosotros es que el chavismo es muy bueno en lo malo y es muy malo en lo bueno. El caraboveño también señala hoy, entre otras notas, la democracia es frágil. Las palabras de Biden sobre la exoneración que tuvo el señor Donald Trump, que ahí vuelvo y repito, hay algo político. Y me dice Nero, Enrique, saludos Ángel, ¿sabes de la llegada de Arias Cárdenas al país que está buscando su postulación a la gobernación del Estado de Zulia? Sí, la está buscando, apoyado por Maduro, Omar Prieto por Diosdado, Tareja Laguizamí se la está jugando con Reverol. Bueno, y ahí veremos qué va a pasar. Aparentemente Arias Cárdenas le pudiera llegar a algún acuerdo con Maduro, porque Maduro, a diferencia de lo que muchos creen, Maduro va a conversar con el que sea, con Biden o el que sea, eso sí, no va a ser, Maduro no va a ser, por las buenas, no, elecciones presidenciales, ni de parlamentarios. Así que, olvídense, la salida de este régimen viene por esa vía. Nada que ver. Y Maduro quiere volver a ser candidato en el 2024. La reunión que tuvieron el 3 de diciembre, Maduro, Jorge, Rodríguez y Diosdado, Diosdado le reclamó a Maduro, porque dijeron que eran dos periodos y ya quiere un tercero. Y entonces Diosdado le dijo que le aspiraba. Y Jorge Rodríguez le dijo a Diosdado, si tú aspiras, yo también aspiro. Entonces, ¿qué irá a pasar allí? De lo que pase entre esos tres, de los acuerdos de esos tres, va a depender los postulados. Arias Cárdenas está enfrentado con el señor Prieto y Arias Cárdenas, aparentemente hay un sector que lo está apoyando, pero es una situación que todavía va a dar muchos trailers y películas. Nos vamos del carabobeño, nos vamos al diario 2001, que siempre rompe los titulares. Vamos a ver qué dice hoy 2001. Bueno, sí, Venezuela, esto también es titular en casi todos los periódicos, registra 484 nuevos contagios por coronavirus. En realidad son más, pero esas son las cifras que da la dictadura. Más de 600, dice acá, disculpen ustedes, los que me están siguiendo por YouTube, más de 620 funcionarios estarán activos en carnavales bioseguros. Claro que sí, las cifras del carnaval, el operativo carnaval tienen que ser buenas, entre otras razones, porque son muy poquitos los que viajan. No hay de esto y además la inseguridad es mucha. Y no vayan a los callos para que vean eso. Bueno, el 2001 dice, Guarena celebra sus 400 años con muchas fallas en los servicios básicos. Esto es toda Venezuela. Servicios básicos tienen problemas toda Venezuela. Y dice aquí, por ahí anda también Mazuco optando a la gobernación del Estado Zulia. Esa es una, yo me encontré con él en la barbería, por cierto, pero lo de Mazuco es una candidatura folclórica, meramente folclórica. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Los milagros existen, ciertamente, pero Maduro, Mazuco no tiene ninguna posibilidad porque, ¿qué ha hecho Mazuco por el Estado Zulia? Dígame usted una obra que haya hecho Mazuco. ¿Cuál es el mérito para ser un gobernador? Si fuera por méritos que se eligiera el gobernador, pero sabemos que en este momento son pocos los méritos que tienen muchos, incluidos los chavitas. Muy pocos méritos tienen muchos, incluidos los chavitas. De la oposición suena nuevamente Rosales, suena Enrique Márquez, a Mazuco no lo ven directamente como opositor, más o menos allí. ¿Quién más suena? Suena Juan Pablo Juanipa. Y son los tres que más se ha visto por allí metido en alguna pelea, en alguna que otra pelea. El diario 2001 dice Hombre muere por bala perdida tras enfrentamiento en Petare, asesinan a presuntos funcionarios de la DGCIN en Aragua. Prácticamente el 2001 se va con una de sus sesos y de... y tiene también mucho de parándula. Gilberto Correa recibe el alta médica luego de batallar con el COVID. Sigue allí dando la pelea Gilberto Correa. Nos vamos del diario 2001 a versión final el diario plural del Zulia. Donald Trump es absuelto en el juicio político por el asalto al Capitolio. Ya lo hemos comentado bastante. También señala versión final del Zulia. Venezuela rebasa los 132.700 contagios. Asesino del venezolano Orlando Abreu sigue evadido de la justicia si no lo han agarrado. Ese que sacaron por allí no era. Arriba Venezuela el primer cargamento de vacunas Spunix 5. En otra noticia de 2001 noticias deportivas. el City de Guardiola vence al Tottenham de Mau. Nadal supera a Norrie. Chile vacuna en 11 días. Oye que bien esto de Chile del gobierno de Sebastián Piñera. Dice Pablo Pérez también anda por allí. No, pero Pablo Pérez lo está mencionando más para una alcaldía incluso la de San Francisco. No lo ven a Pablo con la estructura porque además él no es el jefe de primeros justices y no tiene la estructura para asumir una candidatura a la gobernación. No digo que no tenga mérito pero también un problema económico. Saludos a todos los que se van conectando por Instagram y por YouTube. Un nuevo ministro de salud asume en Perú. Bueno, Chile ha vacunado en 11 días a 1.8 millones de personas contra el coronavirus. Sismón que sacudió a Japón podría ser réplica del gran terremoto del este del 2011. solicitan apoyo para trasladar suero antiofídico para pacientes recluidos en el hospital de Colombia. Mire cómo está la salud en Venezuela. No tienen suero antiofídico en Falcón donde hay bastante culebra por cierto cascabel. Saludos por cierto al doctor Gabriel Gutiérrez les otorrino laringólogo faringólogo cirujano maxilofacial saludos doctor en Chile conectado doctor quieren nombrar un nuevo CNE pero esos pontulantes son caimanes del mismo charco así es no hay posibilidad de tener un CNE imparcial no hay porque esa asamblea nacional tapa amarilla le electa al 6 evidentemente que no es entonces yo no entiendo cómo la oposición no participó el 6 de diciembre y ahora sí ahora va a ser peor CNE bueno Corte Interamericana de Derechos Humanos dice el versión final expresaron preocupación por decisión de Chile de deportar a migrantes por cierto versión final publicó nuestra columna el día de ayer hombre en Ténesis deja en herencia 5 millones de dólares a su perro perro 5 millones de dólares para resolver verdad Ricardo para resolver los piquitos eh saludos ahí al doctor Gabriel Gutiérrez Universidad Estadounidense advierte que los vacunados pueden propagar el coronavirus si lo tienen sí a veces cuesta entender esas cosas cuando la gente tiene coronavirus aún lo puede padecer aunque lo vacune Carlos Alaimo en el Zulia aunque él está en Miami pide a Juan Guaidó atención urgente a migrantes venezolanos es verdad yo creo que algo tiene que hacer Guaidó con la situación de los migrantes venezolanos y esos países están apoyando a Guaidó Perú Ecuador Chile Panamá y Argentina menos pero también se dan caso tiene que llamarlos y ponerlos al orden y tiene que haber una legislación en esos países como la que hizo Colombia yo no sé llamarse decía Bolívar tiene razón Carlos Alaimo en eso llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria saludos a mi amigo Marco Segarra en Venezuela saludos Marquito le di clases a Marquito y también al hijo bueno bien el planteamiento del señor Carlos Alaimo aquí está mi columna no hay vacuna contra la pobreza nadie trabaja en ello sí el hambre la necesidad el diario tal cual digital vamos a ver qué nos dice tal cual digital como noticia el día de hoy a ver la publicidad nos permite meternos allí reporta bueno los casos de COVID el arribo de 100 mil dosis dice tal cual digital gobierno fija en Petro las tarifas de servicios médicos por caso de COVID-19 el turismo en Venezuela se hace pegadito a la casa ingobernabilidad de Caracas se convirtió en manzana de la discordia en el PSV es que el PSV es una anarquía en la cota 905 de Caracas manda el Coqui más que Maduro y usted va al sur de Venezuela en el estado Bolívar y allí no manda Maduro allí manda los grupos de irregulares que tienen la explotación indiscriminada del oro y usted va al sur y hay municipios que los maneja la guerrilla donde manda la guerrilla y grupos irregulares en la Guajira hay grupos irregulares que maneja esto es una confederación de mafias y usted va a PDVSA y hay una mafia y usted va al puerto todos los que pasan por el puerto se hacen no millonarios sino trillonarios capitancitos de la Guardia Nacional usted los ve con 8 carros 10 carros por supuesto no van a ser tan pendejos para ponerlos a nombre de ellos y así mandan en el puerto y otros mandan en los aeropuertos y otros en las alcabalas este es el país que tenemos una confederación de mafias bueno son las notas más importantes del diario tal cual el diario La Nación del Táchira saludos a todos los táchirenses luto en la casa 4-22 de la frontera de los 6 hermanos 5 dieron positivos al COVID-19 en San Antonio del Táchira 4 de ellos fallecieron en un laxo de 17 días entre el 15 de enero y el 31 de enero terrible ahí está el COVID no es cuento el COVID no es COVA es verdad es realidad así funcionan las áreas de salud integral comunitaria en un municipio y es lamentable porque Cuba no mandó para acá médicos son técnicos niveles experienciales en salud que en algunos casos pueden ser buenos pero cuando yo vea cuando yo vea los hijos de Nicolás los hijos de Diosdado los nietos viéndose con un médico comunitario operándose con un médico comunitario yo digo es buena la medicina comunitaria independientemente de que algunos tengo que reconocer que algunos cubanos que están en esas labores tienen gran mística y no son ellos los culpables es el sistema que los gobierna asignan una estación de servicio para taxis y mototaxis un día de enamorados sin abrazos y sin besos bueno si usted tiene una pareja oficial dentro de su familia usted si se puede abrazar y si se puede besar si los dos le dio Jacobi se pueden besar hay que decir no es exactamente así ahora por supuesto si usted no convive con esa pareja es delicado el tapabocas llegó para quedarse el distanciamiento el uso de gel para lavarse las manos y todas esas cosas las gárgaras sobre todo en las noches antes de acostarnos eso es una realidad porque además este mal muta y puede mutar a cosas peores son absuelto del juicio por el senado dice la nación vamos a ver a nivel regional que nos trae a nivel regional el diario la nación dijo ser paramilitar alias la patrona y luego amenazó de muerte a un hombre bueno en táchira es así pues en táchira manda la guerrilla manda los paracos ustedes ayer vieron un video que yo le mostré de un guardia que decía que lo sacaran que usted no lo podía le decía a los guardias usted no me pueden sacar y también sale el caso de Brueger que haría explorador venezolano pierde décadas de investigación en incendio pero no claudica cuatro decesos por ébola en guinea los primeros desde 2016 abran el terminal exigieron durante la protesta en la frontera calles intransitables en san fernando de apure pacheco estaría fuera de la ley y otorgar como dato en el hospital del piñal incendios forestales ocasionaron fallas eléctricas en los últimos días y aquí aparece el defensor que es el destructor el destructor del táchira bernalá gómez piense muy bien lo que dice el que tiene que pensar muy bien lo que hace y lo que dice es usted señor y me dice marquito se agarro ángel a mí me dio COVID el peor nos dio a mi madre la cual falleció el 8 de enero oye no lo sabía marquito sentido pese a mí a mi esposa salió bien y mi persona que la estoy contando de vaina y me han quedado muchas secuelas yo lo tuve el COVID si quedan secuelas incluso tuve una fuerte caída que todavía la estoy pasando la rodilla izquierda la pierna izquierda no la puedo doblar y si quedan secuelas porque además los antibióticos te debilitan la dexametasona me reventó el azúcar sí sí es verdad el post-COVID a mí no me dio tan fuerte pero el post-COVID fue más fuerte que el COVID Luis Vicente León dice es absurdo achacarle las sanciones la raíz del problema económico de Venezuela claro lo dijimos ayer por cierto que yo lo expliqué ayer yo lo dije yo no creo que las sanciones han destruido a Venezuela quien ha destruido a Venezuela lo digo y lo repito para que lo entiendan algunos enemigos que se meten en los chas a decir lo que uno dijo quien ha destruido a Venezuela es el chavismo el narco comunismo eso es lo que ha destruido a Venezuela el castro comunismo pero las sanciones ayudan es decir es un elemento que coadyuva pero no es la causa no es la causa de la destrucción del país la nación web dice tiene bueno otras noticias internacionales asesinaron a venezolano en Perú sospechan extorsionar a comerciantes como móvil la muerte de este venezolano Orlando Abreu y aparece también las sanciones que ha recibido Venezuela mencionada por la relatora de la ONU una mujer además de izquierda bueno seguimos con las noticias salimos de la nación el diario La Prensa tiene titulares el diario La Prensa América Latina supera los 20 millones de casos de coronavirus piden justicia para venezolano asesinado en Trujillo Perú y llega a Venezuela el primer cargamento de vacuna rusa Spoon 5 son las tres noticias más importantes de el diario La Prensa hoy 14 de febrero Día del Amor productores de Sanar exigen despacho de combustible gasolina no hay y la iraní no sirve para que ustedes sepan bueno fallas en internet un dolor de cabeza para los venezolanos el peor internet del mundo lo tenemos los venezolanos el diario bueno ya ves este es de Colombia el pitazo vamos a ver que nos dice el pitazo punto net Guarenas lo dijimos ayer también 400 años con 55% de su parque industrial apagado muerto Venezuela murió la industria murió el comercio todavía le quieren cobrar y altos no mejora nada el enfermo el papa Francisco agradece a Colombia su valiente política migratoria con los venezolanos válida nacional de parapente se disputará a finales de febrero más de 130 marcas ilícitas de cigarrillos circulan en el mercado en Táchira comerciantes llenan las calles con opciones de regalos en Zulia docentes de Guajira reclaman que no hay condiciones que no hay condiciones ni en la Guajira ni en ningún municipio ni siquiera en Maracay además yo les pregunto quien va a trabajar yo trabajaría por un dólar y medio irse a una escuela que está en las peores condiciones que lo atracan los roban los malandros usted trabajaría por un dólar y medio esa es la tarea reporte confidencial fundamentalmente de Margarita nos dice reporte confidencial vamos a ver ah bueno aquí está la pita y los abucheos que sufrieron los diputados por los trabajadores de Sidor jóvenes de Margarita promueven empoderamiento femenino 10 sitios que puedes visitar en el oriente venezolano durante carnaval todo listo en Nueva Esparta espera los turistas para carnaval en Nueva Esparta activan despliegue de seguridad por asueto de carnaval condominio solicitan congelar tarifas en dólares del gas a granel en Maturín señala el diario reporte confidencial venezolanos podrán beneficiarse del permiso temporal a mitad de año esto lo dice el agente de migración Colombia le están pero el agente de migración Colombia repito reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes le están quitando 300 dólares a cada venezolano por un salvo conducto lo certifico tengo prueba fehaciente de eso Guaidó recorrió sectores populares en Miranda el hombre que ponía calles enteras cuatro pelagatos ahorita con Guaidó es lo que él debe pensar porque la gente dejó de creer en Guaidó el periódico de Maturín dice con aforo de 40% trabajarán restaurantes día de San Valentín día del amor y de la amistad fijan tarifas para cuidados médicos por COVID-19 en clínicas privadas de verdad que hay clínicas esto les va a parecer increíble que te cobran por día 3 mil dólares y si estás en la unidad de cuidados intensivos 5 mil dólares de verdad se pasa pasa arriba a Venezuela cargamento de vacunas COVID y vamos a ver acá bueno tendremos que vivir con el virus a nuestros alrededores esa es la realidad el asesinato del joven venezolano en Perú son algunas de las notas que aparecen en el periódico de por su parte caiga quien caiga señala ELN metió mano en política de Ecuador el candidato presidencial el señor Andrés Zarao habría recibido dinero de la guerrilla que tiene mucho mucho aspirante a ser el nuevo jefe de estado de Ecuador son denuncias que se están recibiendo Pro Penal dice excarcelan a los 12 indígenas pemones presos políticos en Ecuador periodista fue atracado con revólver mientras grababa una nota se salvó Donald Trump bueno muchas noticias de Ecuador hoy en caiga quien caiga punto net aquí está el llamado urgente Carlos Alaymo pide a Juan Guaidó atención urgente a migrantes venezolanos Copay portuguesa celebró día de las autobús ya queda Copay dice aquí buenos días hermano y qué pasó con las goticas mágicas pregúntale a Nicolás de las goticas mágicas que viven de una mentira a otra mentira goticas mágicas igual que la gente que hay antiparasitante ahorita se medía el inver la invermitina la no me recuerdo el nombre tampoco es para el COVID me lo dijo por cierto el doctor Gabriel ONG convite el estado no tiene ningún interés en la seguridad social en Venezuela alguna de las notas caiga quien caiga vamos a ver algunos videitos esto para la gente está en youtube en instagram poder ver miren este escuche pues este reportaje de la gente de fundarredes en lo que está pasando escuchen ustedes la fundación redes investiga que el ejército de liberación nacional estaría detrás de la repartición de las CLAP en territorio venezolano los vehículos que llegan a entregar las cajas CLAP o las bolsas CLAP en los municipios fronterizos son vehículos oficiales llegan acompañados de la guerrilla Zulia Táchira y Apure son los tres estados con mayor presencia de grupo es más yo les puedo decir esto en Zulia en el municipio Jesús María Sembrún en la frontera con Colombia hicieron un supermercado para entregarle CLAP a las guerrillas a lo mejor ya lo eliminaron pero lo hubo lo certifico aquí tenemos otro video que fueron dos videos de verdad yo también caí donde una mujer se hace pasar que odia a las venezolanas en una peluquería para ver como reaccionaba la otra fueron dos videos bien interesantes esos dos videos aquí está el alcalde le dicen el alcalde Tiberio Bermúdez de Miranda diciendo que él va a hacer lo que diga el partido PSUV escuchen ustedes que falta de de importancia no estamos en el programa de los círculos bolivarianos si la dirección nacional del partido socialista de Venezuela le dice hoy que para solucionar los problemas usted no es el candidato usted que dice inmediatamente pongo a disposición mi cargo y estaré a disposición de cualquiera de los espacios que la revolución me pida que ocupe esa es la postura de todos los chavistas ellos no tienen pensamiento propio es la mafia de arriba la que go bueno y en la rinconada hubo un venezolano Caracas que hizo esta tremendura se encuentra aquí en la rinconada la cual presenta fuerte retraso pueden observar quiero saber que dicen cuando alguien dice Maduro Maduro el pueblo venezolano no quiere a Nicolás pero la pregunta que nos hacemos como un tipo que no lo quieren gobierna en un país ilegal ilegítimo como usted quiera una buena pregunta para la oposición bueno aquí está lamentablemente la muerte del joven venezolano la relatora que también aparece allí y aquí están los diputados los diputados del PSV como lo recibieron en Sidor escuchen ustedes lo que están en Instagram escuchen lo sacan señores feliz día del amor nuevamente las bendiciones del Padre Celestial sobre todo y cada de saludos cósmicos donde quiera que se encuentran y tal doctor Castañeda desde Colombia saludo doctor mi abrazo solidario para todos independientemente de cualquier situación el amor es la única razón que nos permite vivir sobrevivir y encontrar la solución de las cosas el que no ama vivo y te es que usted todos amamos a la escuela vamos vamos vemos porque un regalo que nos dio Dios feliz domingo para todos saludos y mañana y ustedes saben que voy a estar en otra vez nuevamente y empecé el viernes saludos Arturo Arturo Enrique Arturo Enrique el próximo sábado nuevamente estaremos sábados y domingos a través de netnoticias juicio a la noticia caiga quinta San Valentín regale aunque sea un caramelo un beso que sea la flor perdón saludos para todos queridos amigos un beso